Tropas del batallón Nueva Granada en Cimití, sur de Bolívar, lograron la captura de alias Leidy, cabecilla principal del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del Grupo Armado ELN, según lo han dicho Fuentes Castrenses. El día sábado se logró la captura de alias Leidy, cabecilla principal del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa en el municipio de Cimití, en el sur de Bolívar. Esta es una operación que se adelanta con inteligencia de nuestro ejército nacional y con capacidades operacionales de nuestra quinta brigada. Con esta operación capturamos a esta cabecilla, quien tenía una experiencia aproximadamente 15 años de actividades delictivas y que se había desempeñado como cabecilla del Frente José Antonio Galán y posteriormente como cabecilla de este Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa. Con 35 años y aproximadamente 15 de ellos dentro de la estructura armada, alias Leidy habría participado en hostigamientos, acciones terroristas, emboscadas, secuestros en varios municipios de Antioquia y recientemente habría asumido el mando de ese Frente Guerrillero. Que delinquen los municipios de Santa Rosa, San Pablo, Cimití, Cantagallo y el municipio de Yondó, en esta región de Magdalena Medio y sur de Bolívar. Esta es una cabecilla que como ustedes lo pueden notar acá, en la ayuda presenta un alto grado de peligrosidad debido a su capacidad militar, debido a su experticia y a la experiencia en la formación de mando que ella había tenido en sus años delictivos en el ELN. La capturada era requerida por los delitos de rebelión agravada en concurso con concierto para delinquir agravado y su captura representa, según el ejército, la pérdida de un cabecilla cualificado y con experiencia en el control de finanzas y manejo del narcotráfico para el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN. Gracias. 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 Gracias.